Yo no te perdí, tú me perdiste a mí Yo no me voy a morir, la vida sigue sin ti Es demasiado el tiempo que a tu lado yo he perdido Yo no soy tu peluche pa' que tú juegues conmigo Te voy a ser honesto, yo te amo aunque yo no sea mal Si volvemos a repetir, volveremos a fallar Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí De mi mente te borré, por todas yo te bloqueé Ahora me voy pa' la disco sola Ahora me voy pa' la calle sola Recuerda que tú ya no me controlas Es que ya no soy una niña boa ¿Qué más? Yo sé que tú no quieres ya volver pa' atrás Te quiero mucho y tú no me quieres na' Te prometo si tú vuelves ya voy a cambiar Pero me voy a morir si no vuelvo a probar, baby Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí A esa mentirita nadie te la va a creer Porque tú eres una diabla disfrazada de mujer Yo no estoy para llorar por ti Ni pa' amar de amores Esos ojitos llenos de agua No quiero que llores Hoy estoy con una botella y me descierta con mis amigas Tú te vas a ir a buscar El amor que no tuviste conmigo Yo no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Todas tus mentiras las creí Más que una estúpida yo fui Ya no estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Tú no eres pa' mí, pa' mí, pa' mí Ve mi mente que borré Por todos lados yo te bloqueé Díselo Mauro Y solo Mauro Mundo bailando Y en el mundo bailando La que me goza La que me goza Oye mi vida, tú eres la que me goza La que me goza La que me goza Oye mi vida, tú eres la que me goza Y yo Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti Te quiero solo a ti